... ... Largaron el clásico, clausura, copa Ítalo-Salvador, Palito Vidal. Sale a hacer la vanguardia rápidamente en los tramos iniciales por el lado de la vista del número 5, Fox in the City, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, sin rencor. Vamos a ver aquí el número 6, Triple y Giant, más abierto lo hace el competidor número 8, Forajido Sam. Hicieron el ingreso en el primer codo, siempre con el número 5, Fox in the City, se va afianzando de la vanguardia. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 4, sin rencor, abierto lo hace el número 6, Triple y Giant. Se apestan los competidores a hacer el ingreso en el opuesto, siempre con el competidor número 5, Fox in the City, en la vanguardia, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 4, sin rencor. Se va arrimando los punteros abiertos el competidor número 6, Triple y Giant. Este lo hace variado con el número 8, Forajido Sam. Van a pasar los competidores por la señal de marcatoria de los 1.300 metros. Siempre lo está haciendo el competidor número 5, Fox in the City, en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, sin rencor. A medio cuerpo este queda el competidor número 8, Forajido Sam. Van a pasar aquí el competidor número 6, Triple y Giant. Van a pasar los competidores ahora por los 1.100 metros, siempre el número 5, Fox in the City, corre firme en la vanguardia, enseña el camino, mantiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, sin rencor. El pescuezo de este queda el número 8, Forajido Sam. A tres largos queda por el lado de la pista número 6, Triple y Giant. Abandonaron la recta de enfrente, siempre el 5, Fox in the City, corre firme en la vanguardia, enseña el camino, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 4, sin rencor. A medio cuerpo queda el competidor número 8, Forajido Sam. Van a pasar por los 1.700 metros. El 5, Fox in the City, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Forajido Sam, que se lanza resueltamente en busca del puntero. Se queda por el lado de la pista número 4, sin rencor. Van a pasar los 500. Lo están haciendo con lucha por la vanguardia por el lado de la pista. El número 8, Forajido Sam, por el lado de la pista queda el número 5, Fox in the City, hicieron el ingreso a la recta final. El número 8, Forajido Sam en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el número 5, Fox in the City, que se resiste por dentro. Abrieron en busca los punteros el número 4, sin rencor. Últimos 300 metros para el hico, siempre el 8, Forajido Sam en la vanguardia. Va estirando ventaja sobre el competidor número 5, Fox in the City, que se queda por dentro abierto, lo hace el número 4, sin rencor. Último 150 metros para el hico, siempre el 8, Forajido Sam, con refirma la vanguardia. Estirando ventaja sobre el número 5, Fox in the City, pocos metros para el hico, 8 Forajido Sam con ventajas apreciables sobre el 5, Fox in the City, y cruzaron el hico.